Se han realizado varias actividades. El Roca Previene está integrado por todas las instituciones de General Roca, Bomberos, Municipalidad, Salud, Policía Caminera, Policía de Comisaría. Y dentro de este marco nos visitan ahora el 23, 24, 25, el camión de rutas en rojo que ya estuvo en la ciudad, por intermedio de la aseguradora Sancor, del grupo Sancor 6 Puro. Va a estar tres días en nuestra ciudad. Y bueno, este camión consta de ocho gabinetes, donde se puede hacer un test psicofísico y conductivo. Así que desde ya invitamos a que la gente participe. Va a haber un horario establecido que va a ser para la escuela, principalmente en el horario de mañana. Esto va a funcionar de 9 a 1 y de 16 a 20. Y en el horario de mañana también se puede visitar. Está establecido que lleva este test de 10 a 12 minutos más o menos, por lo tanto pueden pasar 40 personas por hora más o menos. Y se invita a la comunidad que participe, que se haga un test. Es anónimo. Es anónimo. Y bueno, van a poder ver qué dificultades tienen, si es que las tienen, y si no, si están bien, que están en buenas condiciones para conducir. ¿Y quiénes lo pueden realizar? Cualquier persona. Es abierto a todo público. ¿Sin límite de edad? Sin límite de edad y dentro de las limitaciones de capacidad que pueda tener el camión, ¿no es cierto? Pero sin límite de edad. ¿Va a estar instalado aquí frente al municipio? No, va a estar instalado en la calle 9 de Julio, entre las escaleras de la estación, en donde estuvo hace poquito otro trailer, en ese mismo lugar va a estar.